Tal vez la próxima Dios Dios, lo siento tanto, yo Me voy a revisar el zapato y la axila Y salgo el tiro Ah, ya, que wea Salió culión Seguro, pero Cerca de las 8 Bien Si, llevaré una buena botella de vino Ah, ya me quieren curar Puta la wea Salió culión Salió culión, salió culión Salió culión, salió culión Salió culión, salió culión Y Salió culión Ya veo por qué destruiste la computadora Ay, me voy celoso No querías que viera a Ryan Oh, me rompí el PC para que paginó culiana Esta no es tu decisión, Aiden Puedo hacer lo que quiera Ay, no te calles tan mal, loco ¿Me estás escuchando? Esta es mi vida No, no, no es tuya ¿Sabes? Creo que Ryan es genial Él es encantador Inteligente Gracioso Y creo Que me estoy enamorando Yo sé muy bien lo que ocurrió en el bar Púdrete por recordármelo Ryan no es de esos Muy bien Muy bien Ah, me voy a colomburaje, que es la viernes Son las 7 Muy bien